Hola, mi nombre es Ana Melencia Martínez Hernández, soy alumna del Instituto Tecnológico de Tuxtepec en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Voy a explicarles ahora el tema de Archivos Log de la materia de Administración de Bases de Datos con el asesor, el licenciado Ángel González Santillán. Bueno, buscando en la web encontramos que esta definición o más o menos una descripción de lo que son los archivos log, dice la extensión de archivo de registro se utiliza para un archivo de registro que es utilizado por múltiples programas sistemas y sistemas operativos. Actúan como registros mantenidos por los programas de ordenador para cada actividad que se realice. Eventos, registro de la actividad de una computadora es relevante para su día a día de procesamiento. Proporciona una manera para que el sistema a ser diagnosticados en los casos en los que puede haber problemas encontrados que necesitan soluciones inmediatas. Esto es evidente con los sistemas grandes y complejos en los eventos y actividades que son esenciales en la comprensión de las aplicaciones involucradas. Todos los eventos se guardan en un archivo de registro junto con los nombres de archivos y listas instaladas de su ubicación. También hay otros marcos de software y sistemas operativos que se ejecutan en formas sofisticadas de la utilización de archivos log. 6-log es el registro de la computadora que separa los mensajes de software que analiza e informa de él o también se utiliza para el análisis, la depuración de los mensajes, la información generalizada y la gestión del sistema del ordenador. También dice que los archivos con la extensión de archivo log.log solo pueden ser puestos en marcha por ciertas aplicaciones. Es posible que .log archivos son archivos de datos en lugar de los documentos o medios de comunicación, lo que significa que no están destinados para ser vistos por todos. En este caso nosotros explicaremos, bueno, daremos una explicación práctica de los archivos log usando las bases de datos o manipulando las bases de datos a través del CMD o símbolo del sistema. Bueno, empezamos, primero entramos al símbolo del sistema dentro de usuarios y nuestra PC, la raíz usuarios y nuestro PC, nuestra PC. Luego, ingresamos a la, al MySQL, a SAMP, a MySQL y a la carpeta BIN a través de este, de este comando. Ahora nos aparece, en esta parte nos aparece que ya ingresamos al, al servidor de bases de datos. Ahora, 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 en esta parte, en esta parte nos aparece que ya ingresamos al, MySQL, con el usuario ROT, con la ruta, con la dirección IP, y ahora ingresamos el, en la contraseña password. Después de haber ingresado el password, nos dice que, nos da la bienvenida, bienvenida a MaríaDB, al monitor de MaríaDB. Luego, después de esto, nos aparece este mensaje, de que ya ingresamos. Ahora, nos aparece esta parte de MaríaDB, donde ya podemos ingresar los comandos para manipular los datos. Pero ahora, lo que hacemos es, en esta parte, se agrega el comando set global, general, guión bajo, igual, entre comillas simples, on, dos puntos. Esto es, para ingresar, o iniciar, un archivo log. A continuación, ya hemos ingresado este comando, y nos dice que todo está bien, que hemos ingresado, a la, o que hemos iniciado el archivo log. Lo hemos ingresado, o lo hemos ingresado, y aquí se inicia, exactamente. Para mostrar la tabla, en donde vienen. Ahora, ingresamos de nuevo, este comando, select from mysql, y un bajo log, diagonal, g, dos punto y coma. Bueno, ahora sí, este comando, para ver, los distintos, este, como se le podría llamar, los distintos, registros que estamos, que hemos realizado, que se han hecho en el programa, desde que se inició el archivo log, en esta parte. Bueno, aquí vemos todos los registros, que hemos estado realizando, desde que iniciamos el archivo log, 9, dice que emitemos 9 registros. Después aparece el registro, de la, bueno, aquí ya explica, dice, digamos, dice que aparecen los registros, con fecha y hora. Aquí está, registro, fecha y hora. Bueno, ahora, se agrega el comando, show databases, y aparece la tabla completo de la base de datos que tenemos, que hemos realizado, en esta PC. Tenemos las bases de datos, tenemos aquí, las bases de datos. Tenemos, tenemos información, chemo, ingeniería de soft, ingen, soft, y un bajo soft, y un bajo pónoma, mysql, performance chemo, php, myadmin, test. Esas son las siete, bases de datos que tenemos, ya nos muestra. después escribimos el comando use inge-soft esto es para usar la base de datos inge inge-soft aquí tenemos el comando y aquí ya nos dice que la base de datos se abrió o se está usando ahora le damos el comando show tables en donde aquí tenemos el comando show table y ya después de esto nos muestra bueno aquí tuvimos un error en la sintaxis porque no pusimos el guión bajo ah no este omitimos la s show tables la s ya pusimos lo puse correcto y ya dice tables y un bajo in y un bajo inge inge y un bajo soft ya nos muestra las tablas que tenemos en la base de datos inge inge y un bajo soft ya tenemos tres respuestas ahora en esta parte ponemos este comando desc alumnos para poder manipular la tabla alumnos en esta parte para manipular esta tabla bueno, ahora después de haber indicado o ingresado este este comando nos muestra la tabla alumnos con sus propiedades y sus campos tenemos tres campos ahora aquí como vemos ya estamos en la base de datos no se me olvidó decirlo y ya ahora ponemos el comando alter tabla alumnos rename alumnos tech alter tabla alumnos rename alumnos tech esto es para renombrar la tabla alumnos a alumnos tech ahora después de haber indicado donde dice que todo está bien que hemos logrado se ha hecho el cambio después de esto ingresamos el comando select from mysql mysql.general-log-g g.com aquí ya tenemos esto ya nos muestra esa parte de los registros que hemos estado realizando hasta el momento en esta parte ya son más ya son 50 50 registros que hemos realizado en esta parte parece que aparecen los registros del día y la hora en la última aparece el comando que utilizamos el select from mysql.general-g.com g.g.g.eneral-go-log-g.com y ahora Ahora, iniciamos este comando, setglobalgen.jong.log es igual a off, para apagar el archivo de registros o terminarlo. Ahora sí que se ha hecho con éxito esta operación. Unos meses otra vez está, que seguimos en MariaDB Ingeniería Software. Por último, se agregó el último comando, para finalizar la práctica, setglobalgen.jong.log es igual a off. Ahora, visualizamos de nuevo las bases de datos. Tenemos estas bases de datos. Ahora, usamos de nuevo la base de datos Ingeniería Software. Aquí nos dice que todos estamos usando las bases de datos Ingeniería Software. Ahora, ponemos de comando select from mysukl.genera.jong.log.jong.jong, para mostrar los registros que hemos estado haciendo. nos aparecen los registros que hemos hecho o las actividades que hemos hecho ahora nos aparece 75 pero ya nos aparece lo último que hicimos lo que fue seleccionar de nuevo la tabla ingeniería de software y aquí anteriormente apagamos el archivo log o lo terminamos entonces aparece este comando en donde hemos terminado el archivo log bueno eso es todo por el momento o hasta ahora de lo que son los archivos log o la explicación de una pequeña práctica que hicimos en clase para conocer mejor los archivos log